Y ahora vamos al análisis de las negociaciones entre el régimen Ortega Murillo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Conversamos con Mario Arana, miembro titular de la mesa de negociación por parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Gracias por aceptar esta entrevista, Mario. A esta hora del mediodía faltan pocas horas para que se vence el plazo para llegar a un acuerdo, pero la negociación está estancada desde el fin de semana. ¿Se suspenderá el diálogo o se va a posponer? Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad. Lo vamos a ver, ¿verdad? Es decir, en realidad el diálogo tiene un cierre, una fecha de culminación y eso es hoy. Sin embargo, pues vale la pena decir que también en la hoja de ruta quedó las reglas del juego que he establecido porque aquí estamos recuperando el tiempo, digamos que de alguna manera perdimos por días que no trabajamos, esencialmente por el proceso de negociación y levantada que nos dimos de la mesa por varios días. Entonces, podría ser que si las partes lo acuerdan, o sea, se extiende el plazo. Pero eso va a depender de qué tanta voluntad y avance hay por el día de hoy, ¿verdad? Es decir, quedan temas bien centrales. Hoy iniciamos la mañana, Cindy, con una reunión con el Comité de Madres, ¿verdad? De las víctimas. Y obviamente la reunión puede ser importante porque estábamos hablando desde ayer y hoy el tema de justicia. Ahorita las posiciones sobre este tema están distantes. Básicamente nosotros hemos planteado que es importante una comisión de la verdad, hemos planteado que es importante la justicia en sí, luego hemos hablado de reparación y no repetición. Y básicamente esto significa formar una especie de instancia paralela independiente que se encarga de trabajar en el esquema de justicia transicional, esencialmente pues algo que sirva sobre todo a las víctimas, desde la perspectiva de las víctimas y que permita que estos procesos no se repitan. Pero eso desafortunadamente no ha encontrado mayor recepción por corte del gobierno. Ellos están bastante cerrados sobre ese punto. y también proponen que dentro del sistema judicial nuestro se resuelva esta temática. Entonces no lo aceptamos. Así que no sé cómo va a terminar esto, francamente. Ese es un asunto en el que aparentemente podría ser que nosotros no lleguemos a ningún acuerdo y por tanto no habrá ningún resultado. Precisamente el gobierno presentaba esta propuesta de justicia en el que la misma corte que actualmente existe, la Fiscalía y la Comisión Porras, se harían cargo de impartir esa justicia. Ustedes dicen que respondieron que no aceptan. Así es, efectivamente, eso es inaceptable para nosotros. Es decir, no acordaríamos aparentemente nada sobre este tema. Es decir, dejaríamos que ya sea una futura administración se encargue de ello, ¿verdad? Que tenga empatía por este tipo de planteamiento, ¿verdad? Porque no vemos receptividad por parte de este gobierno. Entonces, que ellos carguen pues con esa responsabilidad de cómo quieren lidiar con la crisis, la profunda grieta que se ha abierto en esta sociedad y donde hay la necesidad pues de encontrar un proceso que realmente nos permita crecer, nos permita aprender y permita sobre todo la reparación de las víctimas. Ellos están enfatizando, debo decir, que sí pues creen que un proceso de reparación de las víctimas es apropiado. Veremos a dónde llegamos. Eso está todavía sobre la mesa. ¿Cuál es la propuesta de ustedes sobre la justicia? ¿Qué proponen para acabar con la impunidad? Bueno, los cuatro conceptos, digamos, que pusimos sobre la mesa. O sea, una comisión de la verdad independiente. Es decir, que tengamos una especie de fiscalía especial para ver todos los temas de justicia que también sea creíble, que sea independiente. Estamos hablando también de reparación a las víctimas, ¿verdad? Que han sido objeto de esta crisis y la no repetición que tiene que ver con el desmontaje verdaderamente del sistema de represión, por un lado, pero a la misma vez pues o sea, la búsqueda y el énfasis en una reconciliación pues del país, ¿verdad? Es decir, estos procesos típicamente de justicia transicional están centrados en la víctima, permiten que las víctimas pues se les pida perdón, ¿verdad? Por la falta cometida y en cierta forma trata pues de que se cierren las heridas y que los países crezcan a partir de la experiencia y no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones en el futuro. ¿Qué pasó con el acuerdo para levantar el estado de sitio? Ayer nuevamente la policía militarizó la capital. Bueno, ese tema como pudimos ver desde el sábado, verdaderamente recibimos las peores señales porque en realidad fue reprimida una manifestación de un grupo de estudiantes en uno de los centros comerciales, ¿verdad? De manera desproporcionada nuevamente. Inclusive hasta hubo una persona que tomó un arma y disparó seis tiros e hirió pues a tres de los manifestantes. Entonces eso ha sido una pésima señal, ¿verdad? Y nos dice que en realidad aquí como que no hay voluntad de cumplimiento. Presentamos nuestra queja sobre el asunto directamente y nos dijeron que bueno, había sido muy rápido y que no habían tenido a lo mejor pues tiempo de realmente que las instrucciones bajaran a todas las distintas instancias. Mira, yo quisiera pensar que eso que se acordó es un compromiso. Siguen insistiendo que es un compromiso que se va a cumplir. En su momento requerirá de garantes y nos aseguraremos que haya o exista una verificación, un mecanismo de verificación antes de que cierre esta negociación para ver todo este tema, ¿verdad? Es decir, de las libertades públicas o los derechos ciudadanos, ¿verdad? Pero bueno, es decir, yo creo que todavía hoy por hoy no se ha cumplido nada porque tampoco han dejado entrar el material de prensa, digamos, es decir, la tinta, el papel a los medios de comunicación escritos. Ya no se diga pues lo otro que tiene que pasar que es la devolución de los bienes a los medios de comunicación que han sido intervenidos, ¿verdad? Entonces, quedan tareas pendientes sin Dios. Es decir, el documento es un acuerdo general, pero queda todo un esquema de seguimiento, de verificación que hay que montar y sobre el cual hay que protocolizar pues acuerdos de fecha en los que se deberían de cumplir. Hay todo un trabajo técnico verdaderamente que se requerirá para que estas cosas se vayan haciendo realidad. Entonces, no estamos ante soluciones de la noche en la mañana, pero hasta el momento se ha mostrado poca voluntad y no hemos visto gestos a como hubiésemos esperado a estas alturas. ¿Por qué rechaza el gobierno el nombramiento de garantes internacionales como ustedes lo han pedido? Mira, me da la impresión, en realidad no sé si están rechazando o están diciendo dejemos esto para más adelante. Ellos estiman que esto es algo que para nosotros es muy importante y de alguna manera lo van a jugar contra algún otro tópico que se ponga sobre la mesa. Creo que es un juego de la negociación, verdaderamente, pero que al final probablemente vamos a lograr garante si llegamos a un acuerdo satisfactorio, pues verdad, en todos los temas que faltan. Falta realmente cerrar el tema de justicia, falta cerrar el tema de elecciones, verdad, y falta luego acordar el tema de la implementación. Asumo yo que si llegamos a cerrar una negociación que no está garantizado, porque nosotros hemos dicho, difícilmente podemos o vamos a cerrar si, por ejemplo, no se da el adelanto de elecciones. Ese es un tema bastante neurálgico, verdad. Entonces, no sé cómo quedaríamos, es decir, en caso de que eso no ocurriera, porque hay todos estos esquemas de implementación, a lo mejor va a ser algo que unilateralmente va a tener que hacer el gobierno, verdad. Es decir, y confiemos de que ellos precisamente cumplan con lo que hemos acordado, porque sí hay acuerdos parciales, verdad. Entonces, pues no sé si con eso te respondo la pregunta. Yo creo que eventualmente esto de los garantes es algo que deberíamos de ver y debería de haber una aceptación, porque eso sí está acordado, que cada acuerdo tiene que contar con su garante. ¿Se ha discutido en la negociación ya el adelanto de las elecciones? No, todavía no. En las negociaciones en sí se ha puesto sobre la mesa. Es decir, lo hemos tocado en diferentes ocasiones. Cuando estábamos negociando la agenda, pues en particular, por ejemplo, y decidimos dejarlo en términos generales como algo que cada parte tiene derecho a tocar lo que le corresponda, porque los temas quedaron a ser desarrollados y obviamente se deciden cuando hay consenso entre ambos lados. En este caso, se volvió a tocar el tema cuando estamos hablando del orden de la agenda y en algún momento uno de los, es decir, acompañantes testigos dijo, bueno, ese tema lo veremos más adelante. No nos trabemos en acordar el tema de la fecha, porque queríamos dejar cada quien, pues, uno el punto de adelanto de elecciones y el otro el punto de que esto se veía en el 2021. Entonces, lo dejamos para verlo en la mesa de negociación, aunque el gobierno dice que en principio no lo acepta, ¿verdad? Ya veremos en qué quedamos. De todas maneras, hay reformas en el ámbito electoral que están, pues, también en la mesa de discusión y yo creo que hay que avanzar en todo lo que se puede avanzar y lo que no se pueda resolver, pues quedará a responsabilidad del gobierno, el por qué no cerró, porque nosotros estamos aquí de buena fe tratando de proponer soluciones que le den salida a la crisis, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo imposible. Si no hay voluntad de la otra parte, en realidad, pues, no estamos haciendo nada, sentados todavía más en esta mesa. Entonces, ya veremos cuál es la postura, pero creo que estamos ante grandes decisiones, es una oportunidad histórica la que tenemos de enrumbar el país y sacarlo de la crisis profunda en la que se encuentra. Es decir, quien minimice lo que está ocurriendo en Nicaragua está equivocado, equivocado, verdaderamente, y el pueblo, la población está requeriendo soluciones de fondo y esperamos que el gobierno entienda eso. En cuanto a la liberación de los presos políticos, ¿está condicionada al resto del acuerdo o van a salir todos los presos políticos? Bueno, el acuerdo en ese tema está cerrado, es decir, van a salir todos los presos políticos, ya está la Cruz Roja trabajando en eso, ¿verdad? Inclusive, de hecho, se nos convocó a una reunión mañana, pues, con la Cruz Roja para puntualizar, pues, algunos elementos del proceso en donde están ellos, es decir, y un poco lo que van a ver hacia adelante y ver aspectos de logística, cómo vamos a comenzar a manejar la salida, pues, de los presos políticos. Entonces, el gobierno, inclusive, en momentos en que han estado tensas las cosas y que casi, pues, rompemos la negociación, ha dicho, nosotros vamos a implementar esto aunque sea unilateralmente, ¿verdad? Esto es un compromiso que adquirimos y lo vamos a hacer. Bueno, pues, qué alegre escuchar eso, ¿verdad? Porque para nosotros es sumamente importante que todas las personas que están presas salgan libres. Pero los presos podrían volver a liderar la protesta cívica en las calles. Bueno, también negociamos la restauración de nuestros derechos constitucionales, es decir, y ahí están y los deberían de respetar y eventualmente aquí deberá haber la libertad de movilización, la libertad de manifestación, todas estas libertades tienen que recuperarse. Si el gobierno realmente, o sea, tiene intención de cumplir, ahí hay un compromiso que hemos acordado las partes que en realidad estamos representando, digamos, al pueblo de Nicaragua por un lado y al gobierno por el otro, en donde ambos nos comprometimos a eso y esperamos que cumplan. Entonces, yo sí veo en el futuro que esto tendrá que suceder y tendrán que desaparecer todas estas fuerzas militarizadas con las que estamos viviendo a lo largo y ancho del país. ¿Qué esperan ustedes como Alianza Cívica de la Comunidad Internacional si esta negociación fracasara por la intransigencia de Daniel Ortega? Mira, nosotros no es que esperemos nada, sabemos lo que va a pasar y lo que sabemos es que se van a implementar una serie de sanciones, claramente, que nos lo han dicho. Es decir, simplemente ya está en manos de ellos y de su parlamento o de sus autoridades qué van a hacer, cuándo, etc. Ese es un tema que no es de nuestro ámbito, no es de nuestra competencia. Nosotros dijimos que en el marco del acuerdo, si había un acuerdo, pues íbamos a abogar porque estas sanciones nos afectarán al país porque no estamos interesados en que el país profundice la crisis que existe. Pero si no hay acuerdo, en realidad, pues realmente no vamos a poder hacer ese llamado. Entonces, eso realmente tampoco será algo que nosotros podamos controlar lo que la cooperación internacional decide hacer o los países decidan hacer. Si al final del día de hoy no se llega a un acuerdo, ¿qué se puede esperar de este diálogo? ¿Tiene la Alianza otro mecanismo de presión? Mira, Cindy, nosotros, si no fueran... Es un caso hipotético, ¿verdad? Quisiera pensar todavía que hay alguna esperanza. Como te digo, nos preocupa, no vemos suficiente voluntad, pero nos vamos a tomar el trabajo de explorar todas las posibilidades. No queremos levantarnos. Es decir, veamos esto así. Hoy culmina una etapa de la negociación porque dijimos que hoy cerraba esto. Puede ser que las partes decidan darle una extensión porque ameritan pues el trabajo que haya que hacer y pudiese ser que tengamos algo más de tiempo, es decir. Pero no queremos hacer esto eterno, ¿verdad? En realidad el país está en vilo, quiere una solución y la quiere rápida. No vamos a estar sentados necesariamente ahí pues de por vida. Es posible de que si no hay avance, si no hay condiciones, pues simplemente, qué sé yo, pues se pone en suspenso hasta que el gobierno recapacite, pues ¿verdad? Porque no vamos a estar haciéndole el juego a un proceso que no avanza, ¿verdad? Sino que esperaremos y recurriremos, recurriremos a los recursos con los que siempre hemos estado en este país, pues que es la resistencia cívica, ¿verdad? Es decir, de toda la gente, verdaderamente para continuar de manera cívica, pacífica, luchando por lo que creemos que debe suceder en Nicaragua, que es la democratización de este país, que haya justicia y que haya libertad. Muchísimas gracias, Mario Rana, por esta entrevista. Gracias, Cindy. Gracias.